Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre la concordancia entre sustantivo, artículo y adjetivo. ¡Empecemos! Con concordancia nos referimos a la coincidencia que debe haber en el género y el número, que son accidentes gramaticales que comparten sustantivos, adjetivos y artículos en una oración. Por tanto, si en la oración el sustantivo está en singular, el artículo y el adjetivo también deben estar en singular. De la misma manera, si el sustantivo está en masculino o en femenino, el artículo y el adjetivo también deben estar del mismo modo. Los tres tienen que coincidir. Por ejemplo, aquí tenemos una oración. La oración es La doctora luce cansada. El artículo es la. El sustantivo es doctora. Y el adjetivo es cansada. En este caso, el artículo tiene género femenino y número singular. La El sustantivo también tiene género femenino porque es doctora, no es doctor. Y número singular porque es doctora y no doctoras. Entonces tenemos artículo y sustantivo concuerdan. Hay concordancia porque ambos tienen género femenino y número singular. Finalmente, el adjetivo que es cansada también tiene género femenino porque es cansada y no cansado. Cansado sería masculino, cansada femenino. Y número también singular porque es cansada y no cansadas. Cansadas sería el plural, pero en este caso es cansada que es singular. Y ahí podemos ver que tanto artículo como sustantivo como adjetivo comparten los mismos accidentes gramaticales, que son género femenino y número singular. Ok, ahora veamos algunos ejemplos en los que no se cumple esta concordancia y cómo suena. Por ejemplo, si yo digo la doctora luce cansado, estoy hablando de forma incorrecta porque cansado es masculino. Si bien es cierto, es singular como la y como doctora, pero su género es masculino. Estamos hablando aquí de un hombre, ok, de género masculino. Mientras que doctora se refiere a una mujer, por lo tanto, no hay concordancia. La es femenino, no dice él. Él sería masculino. Doctora también es femenino porque termina en a. Si fuera masculino sería doctor. Y cansado está en masculino. Esto está mal. Lo correcto sería poner cansada. La doctora luce cansada. La doctora luce cansado es incorrecto. Bien, veamos ahora un ejemplo en el que no se cumple la concordancia de número. Por ejemplo, las doctora luce cansada. Las doctora luce cansada. Aquí vemos que el artículo es el que no concuerda con los demás. Doctora está en femenino y en singular y cansada está en femenino y en singular. Mientras que el artículo, que es las, está en femenino pero en plural. Las está hablando de varias personas, varias mujeres. Mientras que doctora y cansada está solamente hablando de una persona, una mujer. Por tanto, vemos aquí que a doctora le faltaría la S para concordar. Debería decir las doctoras. Lucen, ahí también el verbo debería estar en plural. Cansadas. Ok, entonces no hay concordancia aquí. No existe la concordancia de número. Para que exista tenemos que decir la doctora luce cansada. Ok. Hagamos ahora tres ejercicios. Los árboles son y me dan varias alternativas. Los es el artículo. Los está en plural porque tiene S al final. Los. Y está en masculino. Árboles es el sustantivo. Árboles está en plural. Y también está en masculino porque árbol es un sustantivo que siempre está en masculino. No es que haya árbol y árbola. No. Es árbol, sustantivo masculino. Y en plural es árboles. Y luego tenemos que elegir qué adjetivo iría. Sería, ¿los árboles son altas? No, porque altas está en femenino y árboles está en masculino. ¿Los árboles son alta? Tampoco, por la misma razón. Alta está en femenino y árboles es masculino. Y además, alta está en singular y árboles está en plural. ¿Los árboles son altos? Ahí sí, porque altos es masculino y es plural. Pero no, los árboles son alto, porque a pesar de que alto está en masculino, este está en singular y árboles está en plural. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es altos. Los árboles son altos. Masculino, plural. Siguiente ejercicio. Tenemos aquí, gallinas son blancas. Y adelante, el artículo es el que tenemos que escoger. ¿Cuál es el artículo correcto? Veamos el sustantivo. El sustantivo es gallinas. Gallinas está en plural. Son varias gallinas, porque termina en ese. Y está en femenino. Gallina, de por sí, es un sustantivo femenino. No hay gallina y gallino. No, hay gallina y gallo. Son dos sustantivos diferentes para nombrar al femenino y al masculino de la especie. Por tanto, gallina siempre va a ser femenino. Gallinas, entonces. Gallinas está en plural y en femenino. Y blancas, que es el adjetivo, también está en femenino y en plural, porque no dice blancos. Dice blancas. Como gallinas está en femenino plural, el adjetivo blancas también está en femenino plural. Ahora, ¿cuál sería el artículo? ¿El gallinas son blancas? No, porque él es masculino singular. ¿Las gallinas son blancas? No, porque la es femenino, pero singular. Y gallinas y blancas es plural. ¿Las gallinas son blancas? Sí, las gallinas son blancas. Este es el artículo que estoy buscando. Y probemos el último por si acaso. ¿Los gallinas son blancas? No, porque los es masculino. Y gallinas y blancas es femenino. Por tanto, ¿las gallinas son blancas? Es mi respuesta correcta. Veamos el último ejercicio. Tenemos, él está sediento. ¿Sí? Tenemos el artículo él que está en masculino y en singular. Está sediento. Tenemos al adjetivo que está en masculino porque dice sediento, no sedienta. Sí, dice sediento masculino. Y en singular también porque dice sediento, ¿no? Sedientos. Entonces, tenemos que en mi oración los accidentes gramaticales son número singular, género masculino. Ahora tenemos que elegir el sustantivo correcto. ¿El gatitos está sediento? Imposible. Porque a pesar de que gatitos es masculino, está en plural. Y yo estoy buscando un masculino singular. ¿El gatita está sediento? No, no, no. ¿Por qué no? Porque gatita es femenino. A pesar de que está en singular, está en femenino. Mientras que él y sediento es masculino. ¿El gatitas está sediento? Peor. Porque gatitas está en femenino plural. Y mi oración tiene que estar en masculino singular. Finalmente tenemos, ¿el gatito está sediento? Esta es la respuesta que estoy buscando. Porque gatito es masculino y gatito es singular. Por tanto, mi oración es, el gatito está sediento. Y esa es la forma correcta de decirlo. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan. Y sobre todo, no se olviden de dejarnos sus comentarios, que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Leonel Ramírez, que me dice buena explicación. Muchas gracias, Leonel. Sigue viniendo, Te lo explico por más videos. Espero que te sirvan y muchos éxitos en tus estudios. También a Felicita Vergara Causo, que dice que estos videos los usa su nieto para complementar su clase. Me alegra mucho, Felicita. Saludos para ti y para tu nieto. Me alegra mucho que lo ayudes con sus tareas y que, pues, también de paso puedas ver los videos que hago. Un abrazo para ti. Además, a Roblox, que dice que se lo mandaron en el cole. Gracias, Roblox, por comentar. Saludos a tu profe y a todos tus compañeros del cole. Además, a Mariana Baíz Romero, que dice que se suscribió. Bienvenida, Mariana. Gracias por ser parte de esta bonita comunidad. Un abrazo. También voy a saludar a Milagros Trujillo, que dice que ha aprendido de la semilla y que la salude. Un saludo para ti. Milagros. Espero que te vaya muy bien en clase y que, pues, sigas aprendiendo con más videos de Te lo Explico. También a Lenin José Villanueva Mendoza, que me pide que lo salude. Un saludo para ti. Un abrazo, Lenin. Gracias por comentar y por seguir a Te lo Explico. Además, a Simón Junior, que dice que nunca presta atención a la clase y con los videos se ayuda. Simón Junior, deberías prestar atención a tu clase. Pero bueno, me alegro igual que te ayudemos. Eres bienvenido. Te lo explico siempre que necesites repasar. Además, a Yesbel Rochangulo, que dice que le encantó el video y está más claro que el agua. Qué bueno, Yesbel, que te haya gustado el video y que te parezca claro. Lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Un abrazo para ti. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!